Hoy con las cámaras de Urbana TV nos encontramos en la puerta del Cine Gumont. Hoy vamos a entrevistar a Andrea Testa, ella es la directora de la película Pibe Chorro. Les cuento, Pibe Chorro es un documental, no es un documental clásico como el que solemos ver en la televisión, es un documental que yo lo llamo ensayo porque lo que buscamos es llegar a la problemática de una manera sensorial, no tanto con discursos cerrados que tengan las respuestas a esta violencia que convive con toda la sociedad y principalmente que se establece sobre los jóvenes de sectores populares, que habla de la responsabilidad que tenemos toda la sociedad para, como dice el poeta Vicente Citolema, que es uno de los personajes de la película, esta sociedad que crea niños que matan, que son palabras muy fuertes las que utilizamos en la película, pero entendemos que es una realidad y que tenemos que dejar de posicionarnos sobre ellos y no poder preguntarnos por qué el Estado está tan ausente a veces. Todo empieza, a mí en lo personal me pasaba que me parecía muy peligroso cuando los medios de comunicación hegemónicos se instalaban, instalan todavía y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo la idea de la inseguridad y que hay que meter presos a los jóvenes cada vez más chicos y cómo eso repercute en las personas que repiten, reproducen esos discursos sin pensar muchas veces, sin preguntarse si aún así cometiesen delitos los jóvenes, por qué lo hacen. Igual la película no se posiciona solamente en aquellos que cometen delitos, sino en el estigma que se les genera. Por eso se llama Pibe Chorro y lo que decimos en una de las primeras escenas es que queremos que ese título se desintegre completamente. Nosotros adherimos a la campaña de Ningún Pibe Nace Chorro y creo que en la película está bastante claro. Bueno, la película, vamos a entrar en la cuarta semana de cartel, nos va a quedar un solo horario que es a las 16.50 acá en el Cine Gomont, en el Congreso. Es el espacio Inca que existe acá y la entrada es bastante barata, son 8 pesos en relación a las grandes cadenas de cine. Y es muy importante que se acerquen a verla al cine porque es una experiencia distinta que compartimos con todo el público que viene. Nosotros estamos viniendo a todas las funciones para después, si tienen algunas preguntas o cosas que quieran compartir, estamos acá. Y también lo que estamos haciendo es invitar a aquellos que no puedan pagar, si vienen con algún contingente, organización, escuela, bachillerato popular, bueno, etc. nos pueden escribir a nuestro Facebook, Pibe Chorro la Película, y los invitamos con una entrada de 80 centavos nada más por persona. Gracias. Gracias. Gracias.